La directora del Centro de Readaptación Social, David Franco Rodríguez Lilia Cipriano Ixta, informó que no ha recibido notificación formal sobre el eventual traslado de José Manuel Mireles Valverde a ese penal ubicado en el conurbano municipio de Charo. Hasta el momento no, de manera formal no tenemos nada, lo único que sé precisamente es por medio de ustedes, los medios de comunicación, pero no tenemos conocimiento. Pero las condiciones las garantizan los que no tienen. Así es, así es. De momento no, le digo, no hemos tenido ninguna notificación de manera formal, entonces una vez que la tengamos seguramente vamos a prever esa situación. La funcionaria aseguró que el centro penitencionario cuenta con las condiciones tanto de infraestructura como de personal para garantizar la seguridad de quien fuera líder de los grupos de autodefensas en el estado. Sí, sería cuestión, pero más que modificación en cuestión de estructura, sería para poder un poquito separarlos de una manera con las demás personas privadas de la libertad, pues para tener también la seguridad de que esté seguro él también. Son diferentes grupos incluso que hay del crimen organizado, no nada más es uno o dos, son diferentes. Tomamos esa precaución y cada grupo pues siempre también tratamos de que estén aislados de la, ahora sí, de la contraparte para evitar algún problema, alguna riña, alguna situación que se nos pueda complicar. Pero todo muy bien. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó.